Hola, hola, bienvenidos de nuevo al corazón de mi hogar, a la cocina de Nini, gracias por los que me escriben, gracias por los que me mandan saludos, un abrazo fuerte para ustedes, hoy vamos a cocinar algo muy tradicional para nosotras aquí en Quetzaltenango, quiero presentarles las habitas, estas son habas, están en la línea de los granos, pues aquí ya están secas, después de haberlas cortado pues las ponen a secar y quedan así duritas, ahorita vamos a ver los ingredientes, aquí están las habas, estas se llaman habas secas, pues las cortan así verdecitas y las ponen a secar y luego las venden, las pueden encontrar en mi mercado, vamos a utilizar las habas, achota en polvo y una cebolla, es un proceso muy rápido porque aquí tenemos una palangana, pues las habas ya están aquí y las vamos a remojar con un poquito más de medio litro de agua y se van a quedar ahí 24 horas, muy bien, ya aquí ya pasó el tiempo de remojo, miren como nos quedó, pues las vamos a pelar porque ya la cáscara se aguado, se esponjó, miren solo es de quitarle la, miren, las vamos a pelar todas, pues si tienen buenas uñas pues está bien, ahora si no, pues nos vamos a ayudar con un cuchillo y luego ya solo jalamos y sale, bien, 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 muy bien, así nos quedaron las habitas y ahorita las vamos a coser, muy bien, aquí tenemos litro y medio de agua y vamos a agregarle las habas y vamos a agregar un poquito de achiote en polvo para que salga con color y le vamos a agregar un poquito de sal, solo con esto lo vamos a cocinar, vamos a poner a calentar un poco de aceite, ya tenemos aquí la mitad de una cebolla ya raspadita, lo vamos a dejar freír un ratito y aquí están las habitas, le vamos a quitar un poquito de caldo, miren como salió, ahí está perfecto, 15 minutos le dimos de cocimiento, está entre 15 a 10 minutos, tengo aquí un poquito de habas aquí, ya las lavé, las vamos a tostar, mientras freímos la cebolla, ya vamos a esperar un rato, muy bien, ya la cebolla ya se doró un poquito, vamos a agregarle las habitas y vamos a dejar que se fríen ahí, que sigan hirviendo, como pueden ver, ya nuestras habitas también ya están aquí tostaditas, vamos a dejarlo que hierva un ratito, bien amigos, así nos quedaron nuestras habitas tostaditas, nos pueden servir para una reunión o como para una piñata y aquí tengo unos panes integrales y vamos a agregar este recadito, si ustedes desean le pueden agregar carne, ya sea carne de pollo o carne de cerdo, para mi gusto, me gusta más así, un saludo muy cordial para doña Imelda y su hija Mercy, que son fieles al canal, que Dios las bendiga y gracias por siempre estar ahí pendiente de las recetas, un abrazo muy grande para ustedes, muy bien, vamos a agregarle, yo lo puse a hervir solo 15 minutos, si ustedes desean pueden ponerlo más tiempo, más aceite para voltearlo y queda como los frijolitos, muy bien, vamos a servir, muy bien amigos, espero que disfruten esta receta muy sencilla y muy deliciosa, adiós, Dios los bendiga.